Más de tres centenares de migrantes hacinados en una casa de seguridad de Nuevo León, cerca de la frontera con Estados Unidos, pudieron ser rescatados por agentes policiales. Estaban encerrados en condiciones infrahumanas, sin agua y sin comida. Maricruz Gutiérrez desde Nuevo León, México. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nicole? Pues sí, en últimos días ha crecido impresionantemente el número de migrantes que pasan por Nuevo León. Esto en busca de llegar a la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. Agentes federales del Instituto Nacional de Migración realizaron un impresionante operativo, tras ser alertados de la presencia de cientos de centroamericanos que se encontraban en una construcción en el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Durante la inspección detectaron la presencia de 327 migrantes que permanecían sin agua, alimentos y en condiciones infrahumanas de hacinamiento, vulnerabilidad e insalubres que ponían en riesgo la vida de menores, mujeres y adultos. Al llegar al lugar y derribar la puerta, por lo menos 100 personas, entre ellos niños, salieron huyendo para esconderse de la autoridad. El resto fue rescatado y trasladado a un albergue. De estos, alrededor de 120 eran niños, niñas y adolescentes. En los últimos días ha crecido el número de extranjeros que son rescatados en hoteles y casas de Nuevo León. Ahora ya han sido puestos a salvo y será la autoridad del Instituto Nacional de Migración quien determine si están de manera legal en México o serán retornados a su país de origen. Regresamos contigo al estudio. Regresamos contigo al estudio.